Que nada dura para siempre, es una frase común Que suena muy diferente, desde que te fuiste tú Vuelveme a querer, no me castigues, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo lo hago sin ti, sin ti Dicen que el tiempo cura todo, pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro, que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes como debo ser Para romper este silencio cruel, de no saber más de ti, de ti Vuelveme a querer, no me destruyas, ven aquí a decir Cómo se vive con el frío en el alma, cómo lo hago sin ti, sin ti Cómo se vive con el frío en el alma, cómo lo hago sin ti Pero cien años son muy pocos Porque estoy seguro que aunque pruebes por el mundo Tú vendrás porque no sabes ser feliz sin mí Vuelveme a querer, no me lastimes ¿Cómo debo ser para romper este silencio cruel? De no saber más de ti, de ti Vuelveme a querer, no me destruyas Ven aquí a decir ¿Cómo se vive con el frío en el alma? ¿Cómo lo hago sin ti? Sin ti Ay amor Sin ti Ay amor Sin ti Gracias Gracias